...y partieron por los palos Don Rachid en el primer lugar, el segundo puesto es para Joaquín Oscar, este va pasando a la delantera, en el segundo quedó está ocupada, el tercero para Don Rachid en el cuarto de Alcon, curva de los 900 en el quinto seat, en sexta Lucy Divina, séptimo Busch Garden, en el octavo Frambulosa, novena Electric Vine, décimo lugar para Aubrey, duodécimo está Electric Vine, pasaron en 23 segundos, 48 centésimos a los 400, iniciales, gira la última curva, ya están en tierra derecha, Joaquín Oscar continúa con cabeza de ventaja sobre esta ocupada, el tercer lugar es para Don Rachid en el cuarto de Alcon, 400 metros para la meta, en el quinto por fuera Aubrey, el sexto lugar es para Sid N, en el séptimo Don Francis, el octavo para Busch Garden, el noveno Ladeado, décima Electric Vine, un décimo Lucid Divina, última La Vanidosa, quedan 250 metros, sigue en el primer lugar, por el lado de afuera de Alcon, el segundo lugar ahora es para Joaquín Oscar, en el tercero por fuera Aubrey, el cuarto lugar, y va pasando al tercero Sid N, que pasa al segundo, último 150 metros de Alcon, continúa con un cuerpo de ventaja sobre Sid N, el tercero es para Joaquín Oscar, en el cuarto Don Francis, último metro, sigue la delantera de Alcon, se queda con el triunfo, el segundo puesto para Sid N, en el tercero Joaquín Oscar, en el cuarto quedó Don Francis, el quinto es para Aubrey, en el sexto está ocupada, séptimo Don Rachid, octava Lucy Divina, noveno Busch Garden, el décimo para Ladeado, undécima Electric Vine, penúltimo puesto para La Vanidosa, en el último lugar quedó... ¡Gracias! ...de ventaja sobre esta ocupada, el tercer lugar es para Don Rachid, en el cuarto de Alcon, 400 metros para la meta, en el quinto por fuera Aubrey, el sexto lugar es para Sid N, en el séptimo Don Francis, el octavo para Busch Garden, el noveno Ladeado, décima Electric Vine, undécima Lucy Divina, última La Vanidosa, quedan 250 metros, sigue en el primer lugar, por el lado de afuera de Alcon, el segundo lugar ahora es para Joaquín Oscar, en el tercero por fuera Aubrey, el cuarto lugar y va pasando al tercero Sid N, que pasa al segundo último, 150 metros de Alcon, continúa con un cuerpo de ventaja sobre Sid, en el tercero es para Joaquín Oscar, en el cuarto Don Francis, último metro sigue la delantera de Alcon, se queda con el triunfo, el segundo puesto para Sid N, en el tercero Joaquín Oscar, en el cuarto quedó Don Francis, el quinto es para Aubrey, en el sexto está ocupada, séptimo Don Rachid, octava Lucy Divina, noveno Busch Garden, el décimo para Ladeado, undécima Electric Vine, penúltimo puesto para La Vanidosa, en el último lugar quedó Frambulosa. Frambulosa.